¿Qué es la saga Zelda Breath of the Wild? Luego de esto vimos como una cronología conectaba de una manera u otra los diferentes juegos que habían sido creados y todos estos juegos compartían algo en común y es la historia de la trifuerza y los inicios de la leyenda en el que la diosa Ilia abandonó su cuerpo y es así como nace Zelda que desde ese punto todas las princesas del reino llevarían el mismo nombre y asimismo el héroe Link quien sería el portador de la espada maestra. Pero aquí con Tears of the Kingdom surgen muchísimas preguntas que trataremos de contestar en este video. Que ojo, quiero dejar claro que se vienen fuertes spoilers de Zelda Tears of the Kingdom así que si no has terminado el juego recomiendo no sigas viendo este video pues daremos detalles del final también. Así que amigos antes de comenzar recuerda que estás en CentralN, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Comenzamos. Para esto iremos al inicio de la leyenda. En Zelda Skyward Sword se nos dice que la razón por la que la diosa Ilia elevó varios fragmentos de tierra era para poder proteger a los humanos y la trifuerza de los ataques de Demise. Es así como vemos hay humanos habitando el cielo al inicio de Skyward Sword. Sin embargo al final de Skyward Sword cuando Demise es derrotado y sellado en la espada maestra los humanos que habitaron los cielos bajaron y así fue como se empezó a formar el reino de Hyrule. A ver hasta aquí todo bien, ahora vayamos a Tears of the Kingdom. Aquí las cosas cambian drásticamente y como dije vienen fuertes spoilers. Y es aquí que Zelda viaja al pasado remoto en donde apenas se está formando el reino de Hyrule, siendo Rauru y la reina Sonya sus primeros dirigentes. Sin embargo hay algo muy curioso aquí y es que no hay ningún rastro de las tierras elevadas. Y al contrario las tierras elevadas que vemos en Tears of the Kingdom son las mismas que se encuentran en los recuerdos de este mismo juego. Lo cual quiere decir que sí, las islas que vemos en el cielo eran fragmentos de tierra que se encontraban en la superficie. Y una misión en la isla de los albores nos cuenta esto. Pues sí, luego de que Rauru se hallara Ganondorf y Zelda se convirtiera en dragón, los sabios con su poder subieron los fragmentos de tierra al cielo. Para cuando Link despertara este estuviera alejado de los monstruos y esbirros de Ganondorf. Sí, dos causas muy diferentes. Eso hace que nos cuestionemos muchas cosas, porque entonces no estamos hablando del mismo origen de Zelda Skyward Sword. Ya que aquí los O'Nan son esa tribu quienes podríamos decir fundaron el reino de Hyrule. Quienes también cuentan con un poder increíble y poseen el poder de las piedras secretas. Piedras las cuales cuentan con un poder muy misterioso, ya que quienes las poseen podrán amplificar su poder. Pero, ¿de dónde surgen estas piedras? El origen de las piedras secretas es muy ambiguo. En los recuerdos de Zelda Tears of the Kingdom, lo único que se dice de ellas es que son capaces de poder amplificar el poder de sus portadores. En el caso de Zelda, es el poder del tiempo, lo cual le permitió viajar al pasado distante. Pero, ¿de dónde vienen? En el juego se nos explica que los O'Nan realmente son descendientes directos de las deidades. Es por eso que la familia real de Hyrule cuenta con estos tipos de poderes, por la descendencia de estos seres. Eso explicaría el por qué estas misteriosas piedras logran amplificar el poder de sus portadores. En otras palabras, son piedras creadas por las mismas deidades y los O'Nan fueron quienes se quedaron con ellas. Sin embargo, esta solo es una teoría, ya que en el juego no se nos dice directamente cómo surgieron. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí. Y es que estas piedras cumplen un papel parecido al de la Trifuerza, ya que si nos logramos percatar, cuando Ganondorf robó la piedra secreta a Sonya, aunque el propósito de Ganondorf fuera malo, la piedra secreta aún así amplificó su poder. Eso quiere decir que no distingue entre lo bueno y lo malo. Pero aún así, lo interesante es algo que mencioné al inicio. ¿Cómo los O'Nan son descendientes de las deidades si no llegamos a verlos en ningún momento en la saga Zelda? Quiero dejar claro que aquí entra una teoría, y no son hechos oficiales. Pero según cuenta la leyenda, las deidades Nairu, Din y Farone unieron sus fuerzas y gracias a ellas es que vemos lo que existe. Los seres humanos, las plantas, etc. Cuando culminaron esta tarea, es que se crea la Trifuerza. Esta es la historia que hemos visto repetidas veces en la saga Zelda. Tanto en Ocarina of Time, Twilight Princess y Skyward Sword. Estos juegos nos lo cuentan así. Sin embargo, aquí en Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom puede que sea distinto. Ya que la Trifuerza no se menciona en ninguna ocasión. Si vemos el símbolo en la mano de Zelda, pero esto puede ser que sea distinto. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí está lo interesante. Si bien recordamos, en Zelda Skyward Sword hay una parte en la cual se tiene que viajar al pasado para derrotar a Demise. Este Demise fue el que apenas había sido sellado por Ilia y también el que maldijo a Link y Zelda. Para ese entonces, el durmiente del presente ya fue aplastado por la estatua de la diosa Ilia. Recordemos, aquí hay dos Demise. Por lo tanto, lo que hicimos en el pasado pudo haber repercutido de una manera u otra en el presente. La respuesta es sí, es muy probable. Porque entonces nos llevaría a pensar sobre qué sucedió con esas tierras que subieron al cielo en ese momento. Bueno, ¿y qué tal si no solamente subieron humanos sino también sonan a esas islas? Para así poder cuidar de los humanos. Y al momento que vieron que Demise había sido derrotado, bajaron a la superficie nuevamente. Con los fragmentos de tierra para ahora sí empezar a fundar el reino de Hyrule. Si bien, ¿para dónde voy? Exacto. ¿Y qué tal si aquí estamos hablando sobre otra línea temporal? Y esto lo podremos considerar muy fuertemente porque incluso vemos a un Ganondorf que está desde el inicio. Y las Gerudo ya existen. Es lo único que podría tumbar esa teoría. Porque se supone que las Gerudo no llegaron a existir en Zelda Skyward Sword, sino hasta más adelante. Y además también tenemos a los Rito y Sora en la fundación de Hyrule. Lo cual haría que se separe completamente de todas las líneas temporales. Ya que si recordamos en Wind Waker, los Ritos eran una evolución de los propios Sora. Pero aquí es distinto. Como dije, puede ser que aquí estemos hablando de algo muy diferente. Y estemos hablando de una nueva línea temporal. Porque igual tenemos más pistas como esta. Al momento que en Zelda Tears of the Kingdom completamos los tres laberintos. Los cuales sí, son estructuras Onan. Obtendremos el set del Espíritu Maligno. El cual cumple con todas las características de Ganondorf Fantasma de Ocarina of Time. Pero lo curioso no solo es eso. Sino que estos los tenían guardados los Onan para quienes pudieran resolver el acertijo. En la descripción de este traje te cuenta que este era un atuendo. El cual poseía un espíritu maligno proveniente de otra dimensión. Si saben que quiero decir, ¿verdad? Exacto. Cuando mencionan otra dimensión, lo único que se me viene a la mente es otra línea del tiempo. Por lo tanto, estaríamos hablando de que todos los sucesos que vemos desde Skyward Sword en adelante. Son una línea de tiempo distinta. O una dimensión diferente. Y es por eso que este traje nos cuenta de ese ser. El cual se hizo presente en Ocarina of Time. Y eso no es todo. Y es que la página oficial de Zelda Japón. Ha puesto a Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en la cronología. Pero a estos dos juegos los han ubicado separados. Como si estamos hablando de una cronología o línea de tiempo distinta. Lo cual tendría mucho sentido. Ya que estamos hablando sobre un nuevo origen aquí en Tears of the Kingdom. Y es aquí donde está lo que me llama la atención. Y es que tiene mucho sentido que estemos hablando de una dimensión distinta. En la que tal vez la espada maestra no fue formada hasta más adelante. Porque aquí en Zelda Thieves of the Kingdom ni Rauru ni Minero conocen la existencia de la espada maestra. Tal vez porque no ha sido necesario que alguien la forjara. Ya que no se había presentado un mal que lo ameritara. Pero que tal si más adelante en uno de los cataclismos se tuvo que formar esa espada. Es algo muy curioso. Ya que también en Skyward Sword si recordamos. La espada maestra es puesta en el pedestal del pasado. Y cuando llegamos al futuro pues ya se encuentra la espada maestra ahí. Pero puede ser que haya cambiado todo. ¿Y en qué tiempo se pudo haber formado la espada maestra? Es algo que nosotros no sabemos. Pero es algo muy interesante. Porque aquí no conocen que existe una espada que es capaz de repeler el mal. Pero sí conocen de la trifuerza. Pues Sonya la tiene tatuada en su brazo. Y sé que todo esto se ve muy loco por muchos factores. Pero es que viéndolo desde el lado lógico. Zelda Tears of the Kingdom no encaja por ningún lado en las tres líneas temporales. Pero sí se ve como un nuevo inicio de la leyenda. Y eso que no hemos hablado sobre los posibles cambios que Zelda ha hecho en la trama. Lo cual hablaremos a continuación. El viaje al pasado de Zelda parece que ya estaba destinado a ocurrir. Pues gracias a ella es que Ganondorf pudo ser sellado. Pero ¿y qué tal si no estaba previsto? Si esto es de esta manera puede ser que Zelda haya alterado completamente lo que sucedería en el presente. Me refiero a la continuidad. Y haya creado una paradoja horrible. Eso explicaría por qué no se ve tecnología Sheikah por ningún lado. Y sé que esto suena loco. Pero no sabemos lo que repercutiría todo esto. Además el dragón blanco que sí es Zelda. No lo vemos en ningún momento en Breath of the Wild. Tampoco vemos santuarios sonar ni nada por el estilo. Esto me lleva a pensar que sí. Zelda pudo haber alterado el tiempo. Provocando que tal vez alguna cosa cambiara el rumbo. Y sí, aquí nuevamente estaríamos entrando en el dilema sobre las líneas temporales. Y es que cada vez que se toma el punto de vista de viajes en el tiempo. Hay muchas cosas que pueden quedar en el aire. Y no concuerdan con lo que ya está sucediendo. Así que puede que aquí nuevamente estemos hablando de dos líneas de tiempo distintas. Una en la que tal vez Zelda no viajó al pasado. Y otra en la que tal vez sí lo hizo. Pero igual que todo, no lleva a una conclusión en específico. Y es que desde Breath of the Wild parece que están dando un reboot a la saga. O un nuevo inicio. Y esto daría para seguir creando juegos a partir de aquí. Porque sí hay muchísimo lore del cual podríamos tomar para así seguir creando obras maestras. Porque sé que Breath of the Kingdom tiene muchos vacíos argumentales. Pero puede que haya algo en el futuro. Porque ahora si nos fijamos, el logo de los Sheikah, que es el ojo, realmente venía de los Onan. Pues tiene la misma forma. Esto es muy interesante y la verdad me gustaría ver qué es lo que tendrán preparado. Así mismo puede que en un DLC expliquen más de esto. Pero quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que estamos hablando de una nueva línea temporal? ¿O crees que estos dos juegos podrán ser ubicados en la cronología actual? Déjalo en los comentarios. De mi parte es todo amigos. Así que ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda. Pues está en CentralN, su canal de videojuegos centrado en Nintendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!